Roberto, lo que está ocurriendo en los vacunatorios, porque claro, hay una buena recepción, los adultos mayores han sido responsables, llegan muy temprano, pero llevan varios días sin tener la posibilidad de un número. Claro, varios días, hoy ha habido cifras muy alentadoras, 1.2% la positividad, la positividad más baja desde que llegó la pandemia a nuestro país, el número de casos más bajo desde abril del año pasado, ¿recuerdas ese lejano abril del año pasado cuando estábamos todos encerrados? Estaba empezando la pandemia. Bueno, ya vamos a estar con las cifras del COVID, pero antes vamos a tomar contacto con Carola Garrido, que justamente está ahí en los vacunatorios y nos cuenta los problemas que ha habido durante esta jornada, ustedes pueden ver ahí las largas filas para obtener la famosa tercera dosis de la vacuna. Carola. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Veamos la imagen en directo, miren, estamos a esta hora en el colegio Carlos Cóndel de la comuna de Estación Central, ya no mostrando la fila porque esa se acabó, ya les vamos a contar por qué. Y aquí están las personas a la espera de que las llamen para finalmente vacunarlas. Todas ellas recibieron un número. Fíjense que este es el único vacunatorio que hoy está funcionando en la comuna de Estación Central. Se repartieron 900 números, llegó otro pequeño cargamento con 100, es decir, finalmente fueron mil las dosis que fueron repartidas. Sin embargo, hubo muchos adultos mayores que nos decían que llegaron temprano a las 7 de la mañana, pero que quedaron muy, muy atrás en la fila y simplemente no alcanzaron número. ¿Cuál es el problema que ellos tienen ahora? Es que pasan a ser rezagados sin quererlo. Ellos vinieron, pero como se acabaron las dosis aquí y a la hora que se enteraron que ya no había más, en realidad no tenía mucho sentido ir a otra comuna porque se iban a encontrar, creían ellos con la misma situación y probablemente sea así. Eso porque nosotros hemos estado recorriendo distintas comunas durante la mañana. Estuvimos, por ejemplo, en Maipú. Allí para toda la comuna había un total de 2.000 dosis. 500 de ellas se fueron a uno de los vacunatorios más grandes, que es el gimnasio olímpico Fernando González y otras 500 al polideportivo Martín Vargas. Además, había 200.000 dosis repartidas en 5 SESFAM. Sin embargo, por ejemplo, en uno de estos vacunatorios más grandes, a las 8 de la mañana ya se habían repartido todos los números y hubo mucha gente que también quedó sin la posibilidad de vacunarse allí. Como era más temprano, tenían la opción de recorrer otras comunas, pero lo más probable es que también se encontraran con filas larguísimas. Esto ocurrió no solamente en estos sectores donde les hemos mencionado, también en Pedro Aguirre Cerda, hubo una fila bastante larga también en la comuna de Cerrillos. Y lo que preocupa es que se está entregando la tercera dosis, que según el calendario es para personas, este martes 17 de agosto, entre 72 y 74 años que se hayan vacunado con la segunda dosis de Sinovac entre el 1 y 14 de marzo. Es decir, son personas que a veces tienen problemas de movilidad, que están resfriadas, que no están muy bien de salud y pese a eso tienen que madrugar para ir a hacer una fila muy larga y los que sacan la peor parte sin quedarse, además, con la posibilidad de recibir la vacuna. Veamos parte de lo que ocurrió, por ejemplo, allí en la comuna de Cerrillos. Había fila bastante larga y la gente un poco molesta también, precisamente por la espera. Veamos lo que pasó. Esta es la cola que hay para la tercera dosis de la tercera edad. Cinco y media de la mañana, para poder agarrar un número. Siete de la mañana, estamos aquí de las veinte para las seis. Hay gente que llegó cuatro y media de la mañana a guardar su puesto para poder tener la tercera dosis. Y sigue llegando gente. Bueno, hubo otros inconvenientes también. Por ejemplo, bien temprano a eso de las seis de la mañana, llegamos a Maipú, a la plaza Los Toros, donde está la pista de patinaje y donde la semana pasada se había vacunado a las personas que iban por la dosis de refuerzo. Sin embargo, ese calendario cambió para esta semana, cambió también el lugar de vacunación, pero había muchos abuelos que no tenían idea de este cambio y que llegaron a las cinco de la mañana a hacer la fila ahí a la plaza Los Toros. Nosotros les comentamos que no era ahí el lugar. Ellos esperaron a que finalmente llegara alguien desde el vacunatorio, que saliera alguien a decirles que efectivamente lo que nosotros les comentábamos era así. Así es que después de esperar dos horas a eso de las siete de la mañana, recién tuvieron que ir a hacer otra fila al lugar donde en realidad estaban vacunando. ¿Cuál es el problema allí? Que muchas personas de la tercera edad no tienen redes sociales, no tienen Twitter, no tienen Facebook, no tienen Instagram, que es el canal que hoy están utilizando casi la mayoría de las comunas para dar a conocer la información sobre los centros de vacunación y en algunos casos también las dosis disponibles. El asunto también allí es que desde los municipios señalan que esa información la reciben tipo ocho de la noche del día anterior. Por lo tanto, recién anoche muchos se enteraron, si es que revisaron las redes sociales, si es que hubo algún cambio en los vacunatorios y eso también está generando problemas. Escuchemos lo que nos dijeron allí en Maipú, estas personas que se equivocaron del lugar y tuvieron que hacer otra fila en otro sector. Desde ayer nos informamos que era acá la vacunación, así que llegamos con mi señora como 10 para las 7. No, estoy muy frío, no tomé ni desayuno. ¿Qué hora llegó aquí tempranito? Tempranito. Salía antes de las 7. Lo bueno sería agradable y antes que venga la lluvia también, porque ya vayan las lluvias y ahí sí que hubiéramos sonado. Hay muchos interesados en vacunarse, pero también hay poca parte donde se vacuna la gente. Entonces eso mismo hace que esto nunca se haya visto una fila tan larga. Bueno, les comentábamos también que llegamos a la comuna de Estación Central. Son las imágenes que podemos ver en vivo en este momento. Hay gente que ya ingresó al colegio Carlos Condel, único punto de vacunación de la comuna y que está esperando a que los llamen para ya concretar la inoculación. Aquí, yo les decía, se repartieron mil dosis en total. Sin embargo, hubo mucha gente que quedó fuera. Y ellos ahora están preocupados porque dicen qué va a pasar con ellos, considerando que ya están atrasados para recibir la vacuna otro día. En ese sentido, el Ministerio de Salud también a través de sus redes sociales ha publicado información que dice que habría posibilidad eventualmente de poder tener otro día para vacunarse. De hecho, otra de las preguntas que surgía mucho acá era qué pasaba con aquellas personas que habían recibido la segunda dosis de Sinovac después del 14 de marzo porque no entran en este calendario. Bueno, para ellos también, según se informó desde el Ministerio de Salud, habrá otras fechas para los que recibieron, por ejemplo, hasta el 31 de marzo y en fechas posteriores. Así que no se preocupen. Si no entran ahora, en esta semana, va a haber posibilidades más adelante. De todas formas, bueno, la gente que se quedó sin número aquí en Estación Central reaccionó bastante molesta. Dicen que es humillante hacer una fila tan larga como la que hicieron en la calle, donde no están bajo techo y además recibir a media mañana esta noticia de que ya no quedaban números. Acá están mandando de toda la comuna de Estación Central a vacunarse acá a los adultos mayores y no hay número. Revisan la fecha, que hasta tal fecha hay número. Y van mandando a la gente que se vayan. Ya nos avisaron que no alcanzamos. Después de tres horas vienen a avisar que no hay número. Toda la mañana el hombre que el número y el número. A mí me corresponde hoy día. Y ya estamos sin número. Mañana ya no me corresponde. Y aquí hay gente que no es del sector. Y sin embargo ellos tienen prioridad violencia antes que nosotros. Llegamos, no, se acabaron los números para la casa. Y hoy día llego aquí, otra vez se acabaron los números. ¿Cómo? A tres días. Ahora, mañana, porque no hay número. Entonces, ¿cómo? Es un desorden que no uno nos explica. Desde ayer nos informamos que era acá la vacunación. Así que llegamos con mi señora como diez para las siete. No, estoy muy frío, no tomé ni desayuno. ¿Qué hora llegó aquí, tempranito? Tempranito. Salía antes las siete. Lo menos día agradable. Y antes que venga la lluvia también, porque ya mañana hay lluvia. Y ahí sí que hubiéramos sonado. Hay muchos interesados en vacunarse, pero también hay pocas partes donde se vacunan la gente. Entonces, eso mismo hace que esto nunca se haya visto una fila tan larga. A las últimas personas que escuchábamos allí son las que llegaron temprano a la comuna de Maipú, que también se sorprendieron por la larga fila. Algunos tuvieron suerte, como yo les decía, y otros no tantas, ya que no lograron conseguir un...